A una prieta vivo amando Y tanto el amor me aprieta Que he de morir por la prieta Si esta me sigue aprietando Que muere la vida Allí en el caballo Regresa a mi rancho ¡Qué linda de estar! Con su solecito Que aluciné el cerro Me corto un perro Me vengo conmigo ¡Qué linda de estar! 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 Como si fuera un calcetín Me pido todo el día En el cielo me gana Arrastra tanto por ahí Y es como si fuera un calcetín Y el día que no les pierdo todo De las cosas de la puerta De las cosas de la puerta No hay manera de ser Un calcetín Un calcetín Un calcetín Un calcetín Un calcetín Un calcetín Y el día que no les pierdo todo De las cosas de la puerta Del día No hay manera de ser Un calcetín Un calcetín Y mi calcetín Un calcetín Un calcetín Gracias por ver el video.